Fundamentos de IPv6. Bienvenidos a un nuevo curso a fondo. Vamos a estar hablando de la historia y los fundamentos de IPv6. Para empezar, IPv6 viene a reemplazar a IPv4, desarrollado por el grupo de ingenieros de la IETF en 1998, presentado como el nuevo protocolo de internet. Porque IPv4, desde 1992, que ocurrió el primer agotamiento cuando fue lanzada la internet pública, ha tenido muchos problemas con esta parte del agotamiento, con la creación de nuevas técnicas y protocolos que, al final del día, perjudican mucho las comunicaciones de extremo a extremo. Y se han inventado otros protocolos para ir solventando. Entonces, tenemos IPv4, pero tenemos sobre IPv4 un montón de protocolos y técnicas para evitar el agotamiento y, obviamente, para que sigan funcionando las comunicaciones de extremo a extremo. En 1990, desde el 2004, a partir del 2004, todos los sistemas operativos soportan IPv6. Y lo necesitamos aprender, no solamente para hacer una implementación en nuestra empresa o para administrar la red que tenemos llena de empresa con IPv6, sino que también todos los exámenes de certificación, pues, hoy en día nos piden saber de IPv6. Y ya sabemos que nace por el agotamiento de IPv4. Vamos a ver un par de ventajas que tiene IPv6. IPv6 mejora o incrementa el espacio de direccionamiento. Las direcciones de IPv4 son de 32 bits, lo cual nos da 4 mil millones de direcciones aproximadamente. IPv6 es basado en 128 bits, lo cual nos va a dar sextillones de direcciones, o sea, muchísimas direcciones IP para poder tener comunicaciones de extremo a extremo entre todos los dispositivos. Mejora el manejo de los paquetes. ¿Por qué? Porque el encabezado es más simplificado, es más pequeño. Hay campos que son redundantes o ya no son necesarios tenerlos en el encabezado de capa 3 de IPv6, que en el encabezado de IPv4 todavía existen. No necesitamos NAT, gracias a la gran cantidad de direcciones IPv6 que tenemos, pues no necesitamos tener NAT para tener una separación entre direccionamiento público y privado, porque eso fue creado por el agotamiento de direcciones de IPv4. Elimina la necesidad de broadcast y lo sustituye por transmisiones múlticas. Y para esto, IPv6 va a utilizar diferentes direcciones múlticas que vamos a estar viendo a lo largo del curso. Son direcciones de 128 bit, ya lo mencionamos, y el encabezado simplificado. Aquí está la diferencia muy notable entre el direccionamiento IPv4 y el direccionamiento IPv6. A nivel del direccionamiento IPv4, tenemos 32 bit, 2 a la 32, 4,294 millones. IPv6, 128 bit, 2 a la 128, 340 sextillones de direcciones IP disponibles. Suficientes para colocar 1.5 millones de direcciones IPv6 por metro cuadrado alrededor de todo el planeta. Cada quien va a poder tener, cada persona en el planeta podrá tener hasta un millón de direcciones IPv6 disponibles para sí. Y el espacio o la diferencia entre el espacio de direccionamiento de la versión 4 a la versión 6, pues es inmenso. Es muchísimo, muchísimo, muy grande. Hablando de las direcciones, como tal, las direcciones IPv6, por ser de 128 bit, se representan en dígitos hexadecimales, que son, obviamente comprimen los bit, cada cuatro dígitos binarios es un dígito hexadecimal. Entonces, los 128 bit se pueden representar de una forma más compacta, de una dirección más pequeña. Ok, pero aún así, utilizando el método de resumir los 128 bit en números hexadecimales, nos da un total de 48 dígitos hexadecimales. Estos 48 dígitos hexadecimales siguen siendo una dirección muy grande, muy extensa. Ok, entonces, sí tenemos un par de técnicas de reducción de direcciones para que la dirección no se muestre tan grande. Pero analicemos cómo es el formato de una dirección IPv6. Primero, vamos a tener números hexadecimales que están separados por dos puntos. Cada cuatro dígitos hexadecimales están separados por dos puntos. Cada dígito hexadecimal equivale a cuatro dígitos binario. Ok, significa que aquí tengo un total de 16 bits, 16 bits, 16 bits y 16 bits. Ok, lo cual me dan una suma de 64 bits y en este otro bloque otro 64 bits que me dan un total de 128 bits. Si lo convierto en binario, pues nos daría toda esta cantidad de unos y ceros. Que sirve una dirección pues extremadamente grande si la convirtiésemos al formato decimal tradicional. Entonces está en formato hexadecimal. Ok, recuerden, vamos a poner aquí un ejemplo de conversión. Recuerden que los dígitos hexadecimales, los números hexadecimales equivalen a cuatro dígitos binarios. Ok, por lo tanto, si yo pongo el número hexadecimal 0 en binario, esto sería un equivalente a 0, 0, 0, 0. El número 1 de hexadecimal sería el equivalente a 0, 0, 0, 0, 1. Y así sucesivamente. El 2 equivale al 0, 0, 0, 0, 1, 0. El número 2 hasta llegar hasta las letras, hasta llegar hasta el 9. El 9 se representaría como 8 más 1, 9. Y luego tendríamos la letra A. Los números hexadecimales van del 0 al 9 y después va la A, la B, la C, la D, la E y la F. Donde el A equivale al número 10 y la F equivaldría a tener todos los dígitos en 1. Ok, así es la conversión de hexadecimales binario de binario a hexadecimales. Entonces aquí tenemos un formato de una dirección IPv6. Ok, tiene 8 bloques. Cada dirección IPv6 tiene 8 bloques de 4 dígitos hexadecimales. Aquí tengo un bloque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 bloques. En cada bloque hay 4 dígitos hexadecimales. Estos dígitos hexadecimales equivalen a 4 dígitos binarios cada uno. Es decir que aquí tengo 16 bits. Y cada bloque tiene 16 bits. Ok, y tengo un total de 32, perdón, había dicho 48, pero son 32 dígitos hexadecimales. Ok, aquí tengo 4, 8 y 8, 16. Y 16, 32 dígitos hexadecimales. Tengo 32 dígitos hexadecimales o 128 dígitos binarios divididos en 8 bloques y cada bloque tiene 4 dígitos hexadecimales. Esta dirección es muy grande y yo puedo reducirla utilizando la técnica de eliminar todos los ceros que estén a la izquierda dentro de cada bloque. Yo puedo hacer diferentes técnicas de reducción. De hecho tengo 3. La primera técnica es que todos los ceros que estén a la derecha dentro de cada bloque individual lo puedo eliminar, lo puedo omitir. Entonces puedo reducir la dirección IP a esto. También el estándar nos dice que si yo encuentro un bloque que tenga 4 ceros, que los 4 dígitos estén en 0, yo lo puedo reducir dejando un solo 0. Sin embargo, si yo encuentro más de un bloque consecutivo en 0, yo puedo omitir todos los ceros y dejar un conjunto vacío nada más 2 puntos, 2 puntos. ¿Ok? Esto aplica si son 2, 3, 4, 5, 8, 10, incluso si fuesen todos. Es decir, yo puedo tener aquí la dirección IP de 2002, 2 puntos, 2 puntos, 1.000. ¿Qué significa esto? Significa que los 6 bloques que me hacen falta son 6 bloques de 0. ¿Ok? Partimos del hecho que cada dirección IP de 6 tiene 8 bloques. 1, 2. Me hacen falta 6 bloques. ¿Dónde están esos 6 bloques? Pues deberían de estar aquí. ¿Ok? Si tengo un 2 puntos, 2 puntos, ahí están los bloques que me hacen falta. ¿Cuántos son 6? ¿Y qué valores deberían de tener? Pues obviamente deberían de tener valores de ceros cada uno. ¿Por qué? Porque por si algo los omití, es porque eran bloques en 0. ¿Ok? Y mi dirección IP de 6 completa es esta. ¿Ok? Entonces nosotros podemos reducir el tamaño de las direcciones. De hecho, podemos hacer aquí en el NSLOCAP. Podemos hacer un LOCAP a la página de Cisco.com, por ejemplo. Y vamos a ver que esta es la dirección IPv6 de Cisco.com. La dirección de IPv6 está comprimida. Se ha reducido. Y si queremos ver cuál es la dirección IP completa, pues primero recuerden que si tengo un bloque donde solo hay 3 dígitos, significa que se ha, se omitió un 0 a la izquierda. ¿Ok? Aquí solo hay un dígito, significa que los dígitos que faltan en este bloque son 3 ceros a la izquierda. ¿Ok? Después voy a contar cuántos bloques tengo. Tengo un bloque, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos bloques me hacen falta? Son 8. Me hacen falta 3. ¿Ok? ¿Dónde están esos 3 bloques? Ah, deben de estar aquí adentro. Significa que los 3 bloques que me hacen falta o que no tengo, son 3 bloques en 0 que están aquí. Y esta es la dirección IPv6 completa de Cisco, pero obviamente los sistemas informáticos las interpretan, las entienden y siempre nos la van a presentar e incluso nos permiten configurarlas en el formato reducido o comprimido. ¿Ok? Ojo que esta técnica del 2.2.0 solamente la puedo utilizar una sola vez. No puedo de repente, imaginémonos que tengo esto. Si tengo esta dirección IPv6, no puedo hacer, ah, que aquí tengo 2 bloques, los voy a reducir a 2 puntos, 2 puntos y aquí lo voy a reducir a 2 puntos, 2 puntos. Porque si hago esto, el estándar no me lo permite porque no sé de los 5 bloques que me hacen falta, no sé si aquí hay 3 y aquí son 2 o si aquí son 2 y aquí son 3. ¿Ok? Eso cambiaría la dirección IPv6. Entonces no puedo poner 2 veces 2 puntos, 2 puntos. Esto solamente lo puedo aplicar una tan sola vez. Las direcciones IPv6 también tienen una máscara de red, solo que en este caso la vamos a escribir como longitud de prefijo, es decir, barra y la cantidad de bits que representan la red. Igual que en IPv4. En IPv4 yo tengo, en IPv4 yo tengo la 192.168.1.0 y la máscara es barra 24, que por lo general eso se representa como 10 barra 24. Este barra 24 lo único que me dice es que todo esto es la red, ese es el segmento de red y este último bloque es el que tengo para direcciones IP, para host. Ok, en IPv6 todo es barra 24, es barra 64, es decir, los primeros 64 bloques. La dirección IP 2001, 410, 2.0, 2.2.1, aquí vamos a poner 0, 0, 0, 0, 1. Digamos que esta es una dirección IP, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloques. Si es un barra 64, estoy diciendo que los primeros 64 bits. Recuerden que esto tiene 16 bits, más 16, 32, más 16, 48, más 16, 64. Entonces estoy diciendo que esto, estos primeros 4, es el segmento de red. Y todo esto que está aquí en azul, es lo que tengo para crear direcciones IP. Ok, lo que tengo disponible para host. Ok, un barra 64 nos da trillones de direcciones, pero el estándar exige que todas las redes LAN, todas las redes LAN deberían de ser barra 64 en IPv6. Todos los enlaces WAN, recuerden que en IPv4 los ponemos como barra 32, pero para orar direcciones, en IPv6 dice que tiene que ser barra 64. Ok. Y yo puedo hacer subneteo, sí, pero no es necesario, pero sin embargo quiero hacer un subneteo, igual puedes subnetear. Por ejemplo, yo tengo este bloque y yo puedo decir que, ok, me dieron esta red y de repente yo a esta red, tengo esta porción que es mi segmento de red, voy a dejar lo que está marcado en verde como la porción de host y este quinto bloque que voy a marcar de color rojo, este bloque es el que voy a utilizar para crear sus redes. Entonces, como aquí hay 16 bits, yo lo que voy a hacer es mover la red a un barra 80, por ejemplo. Ok. Y yo sé que cada vez que mueva una posición este quinto bloque que tengo aquí, lo voy a dejar así para que se pueda ver la separación, que este es el que yo tengo para subred, así que cada vez que aquí incrementen uno, simplemente va a ser una nueva subred. Así voy a tener una nueva subred. Ok. Y voy a tener todo ese bloque para subredes. Ok. Esta sería la otra subred, la otra subred, la otra subred. Ok. Recuerden que aquí hay 16 dígitos. Eso significa 16 dígitos binarios o 2 a la 16 me da 65,536 subredes que puedes utilizar pues para todas tus redes LAN, si gustas hacer eso. Ok. Pero el estándar trae muchos beneficios si lo dejamos en un barra 64 porque los siguientes protocolos que vamos a estar viendo pues manejan o trabajan con máscaras barra 64 a nivel de IPv6. Hablando del encabezado, este es el encabezado simplificado que tenemos a nivel de IPv6. Es simplificado porque hay varios campos que se quitaron de IPv4. Por ejemplo, vamos a tomar por aquí el encabezado de IPv4. Por ejemplo, vamos a abrir Watcher. Voy a agarrar un encabezado de IPv4. Vamos a agarrar cualquier paquete que esté ahí en la red. Voy a detener esto. Y voy a agarrar la gigabit 0.2. Aquí está. Voy a agarrar un paquete X. Ok. Voy a detener esto. Entonces, aquí tengo el encabezado de IPv4. En IPv4 comenzamos con la versión del protocolo. En IPv6 tengo exactamente lo mismo. La versión del protocolo. Aquí va a ser IPv6. Aquí es IPv4. Siguiente, tengo el tamaño del encabezado que son 20 bytes siempre. 20 bytes fijos. Luego tengo la longitud total de todo el paquete con el encabezado. Este campo es redundante. De hecho, el campo de cuánto mide el encabezado es el redundante porque siempre va a medir lo mismo. Este campo es innecesario. Este campo de cuánto pese el encabezado no existe. Lo que existe nada más es el total del payload. Cuántos bytes estamos traduciendo. Ok. Ese campo ya no está. El campo de DSCP sigue estando aquí como traffic class para el marcado de paquetes. Luego tenemos la parte de fragmentación que es esta parte que tenemos aquí. Tenemos el identificador de paquetes si el paquete está fragmentado y si soportamos fragmentación. Ok. ¿Qué es este? Estos tres campos se utilizan en IPv4 para definir si yo como origen o si yo como paquete perdón, si yo como paquete soporto fragmentación. Ok. ¿Qué es este valor de aquí? Si yo soporto fragmentación si estoy fragmentado o no y cuál es el número de segmento. Ok. ¿Cuál es el número de segmento que estamos enviando? En este caso esto no va fragmentado. En el caso de IPv6 estos tres campos no existen porque IPv6 no soporta fragmentación no hace fragmentación. Ok. Estos tres campos no son necesarios porque IPv6 tiene un mecanismo de descubrimiento del MTU más bajo antes de enviar un paquete hace un MTU Discovery para saber cuál es el MTU más bajo de todo el camino y mandar los paquetes basado en el MTU más bajo. Así que no necesita definir estos campos en el encabezado de IP o en el encabezado de capa 3. El Time to Live sigue siendo el mismo aquí se llama Hub Limit en IPv6 que es la cantidad de saltos por defecto esto lo define el sistema operativo o el protocolo que están viendo los paquetes puede ser más puede ser menos. Luego aparece la parte del protocolo que es el Net Header Net Header que básicamente nos dice cuál es el protocolo que estamos transportando y yo puedo tener múltiples Header en IPv6 puedo transportar múltiples cosas o múltiples protocolos al mismo tiempo eso me permite tener ciertos servicios embebidos o incluidos dentro del encabezado ok que en este caso es UDP luego tenemos el Chipsum el Chipsum no es necesario en IPv6 porque ya lo hace la capa 2 ok entonces no es necesario volver a ser un Chipsum más arriba en las capas también tenemos un Chipsum en capa de transporte dependiendo del protocolo ya no es necesario y por último tenemos las direcciones IP de origen y destino hay un campo nuevo que es la etiqueta de flujo que nada más es un tag o una etiqueta similar a la de MPLS para identificar los flujos ok los flujos de tráfico los identificamos por etiqueta y este es un campo adicional que trae IPv6 si ven tiene menos campos ok y es más rápido de leer por parte de los routers aquí está el mecanismo Path MTU Discover del que les había hablado mecanismo utilizado por IPv6 para descubrir MTU más bajo de todo el camino no esté el origen para evitar la fragmentación de paquetes para evitar sorpresas en medio del camino donde un paquete de 1500 va y va a tener que ser fragmentado en dos paquetes para poder pasar por ahí entonces el origen siempre va a mandar un paquete de descubrimiento con un MTU de 1500 si recibe el mensaje de alguno de los routers que ese paquete es muy grande entonces yo voy a reducir y voy a intentarlo otra vez hasta que llegue al destino de esa manera voy a descubrir cuál es el MTU más bajo y ese es el MTU que le voy a poner desde el principio desde el origen al paquete IP que es un mecanismo muy útil que ya viene a nivel de IPv6 ok en el caso del NetHeader como les estaba diciendo que es donde viene el protocolo el NetHeader puede tener múltiples encabezados entonces si yo tengo más de un encabezado aquí va a venir definido en la bandera que tengo otro encabezado adicional y ese otro encabezado adicional puede ser otro protocolo es decir yo a nivel de IPv6 basado en el encabezado IPv6 yo puedo tener múltiples servicios adicionales como por ejemplo IPsec ok puedo mandar tráfico y lo puedo mandar cifrado ok entre otros protocolos que ya tenemos embebidos y otros que todavía no han sido definidos pero aquí tenemos una gran numeración de códigos que todavía están pendientes de crear por el estándar ok aquí está el nombre de cada uno de los de los campos como vimos la versión el campo de calidad de servicio el flow label que nada más una etiqueta para representar cada flujo cuánto es el tamaño total del paquete cuál es el siguiente encabezado cuál es el límite de saltos dirección IP de origen dirección IP de destino una pequeña tabla de comparación entre IPv4 y IPv6 en IPv4 la configuración es manual o por DHCP en IPv6 tenemos tres modos diferentes que los vamos a ver en la siguiente sección configuración manual automática por medio de una autoconfiguración por parte de IPv6 y por DHCP ok la integridad de conexión de extremo a extremo es inalcanzable porque en IPv4 utilizo NAT en IPv6 no existe NAT así que de extremo a extremo hay comunicación la característica de seguridad gracias al NetHeader yo puedo agregar el encabezado de IPsec directamente en IPv6 o los parámetros de IPsec directamente en un segundo encabezado de IPsec en el caso de IPv4 me tengo que valer de aplicaciones o de otras configuraciones o protocolos anexos que la longitud del prefijo hay una gran diferencia entre IPv4 y IPv6 de 32 a 128 bit la cantidad de direcciones pues obviamente es muy diferente muy notable entre IPv4 y IPv6 el formato de IPv4 es decimal el de IPv6 es hexadecimal ok fragmentación de paquetes soportada en IPv4 como ya lo vimos pero en IPv6 la fragmentación de paquetes no está soportada no hay fragmentación gracias a que tenemos el mecanismo de descubrimiento ok diferencias que podemos ver muy claras que vienen en la mayoría de todos los exámenes de certificación la cantidad de bit que utilizamos el soporte de IPsec la fragmentación IPv6 no realiza chepson IPv4 si en IPv6 tengo múltiples encabezados en IPv4 no en IPv6 se desarrolló un nuevo protocolo ICMP versión 6 del cual dependen protocolos como el Neighbor Discovery Protocol que lo vamos a estar viendo más adelante que es clave para la asignación de direcciones IPv6 no soporta broadcast todo lo hace por medio de multicast ok de hecho por medio de NDP en IPv4 pues utilizo broadcast ok IPv6 tiene soporte para autoconfiguración en el caso de IPv4 pues la configuración es estática o es por medio de DHCP quienes asignan las direcciones como hago para obtener una dirección IPv6 pero las direcciones IPv6 se asignan por medio de la llana la llana la máxima autoridad de números y nombres y dominios en internet ha delegado la asignación de direccionamiento a los registros regionales de internet que son 1, 2, 3, 4, 5 registros regionales de internet estas entidades son a las cuales yo me tengo que abocar o a la cual los proveedores de servicio actualmente se tienen que acercar para adquirir el bloque de direccionamiento de IPv6 ok yo no me puedo inventar una dirección IPv6 en mi red me la tiene que asignar ya sea el proveedor de servicio o directamente una registro regional de internet por lo general nos lo va a asignar nuestro proveedor de servicio ok cada registro regional de internet pues obviamente está en una parte geográfica del planeta dependiendo de donde estemos ubicados así tiene que ser la RIR a la cual nos tenemos que abocar por último les presento aquí el plan de direccionamiento por parte de la llana que se refleja en el RFC 3513 donde nos dice que este o estos bits estos primeros 23 bits son asignados por la llana a los 5 registros regionales de internet se les entrega un barra 32 a la RIR los RIR son dueños de todos los prefijos barra 32 ellos asignan estos barras 32 a los proveedores de servicio en un barra 48 por lo tanto los proveedores de servicio son dueños de un barra 48 y ellos ya le asignan a los clientes un barra 64 final que es el que nos dan a los clientes y los clientes vamos a agarrar ese barra 64 y tenemos toda esta parte estos siguientes 64 bits como porción de host así es como está el espacio de direccionamiento definido ok ya como como cliente voy a utilizar un barra 64 entonces la llana dice que cualquier red LAN con varios hosts debe tener un barra 64 solamente las direcciones loopback deben de tener un barra 128 que por defecto en algunos sistemas Cisco las loopback solo te tendrán un barra 128 en el caso de IPv6 los punto a punto deben de ser barra 64 y punto a punto en los routers también tiene que ser barra 64 ok este es el espacio de direccionamiento nos vemos en el siguiente video donde vamos a estar hablando ya sobre los tipos de direcciones IPv6 que hay y probablemente ir construyendo ya nuestra pequeña topología de práctica chau Gracias por ver el video.